Música Muy lindo conocerte en aquel anochecer Tus ojos me hechizaron con tu mágica mirada Tu tierna sonrisa dejó mi vida encantada Mi corazón va deprisa por ti mi hermosa enamorada Ya no hallo la razón Descresar de lo que siento No decirte que te amo Es un amargo sufrimiento Fue muy lindo conocerte en aquel anochecer Tus ojos me hechizaron con tu mágica mirada Música Acabé con la locura Y te dije lo que siento Me dijiste no te amo Y me fuiste con el viento Hoy te quiero y te pienso Tú eres mi adoración Pero tarde que temprano Te sacaré de corazón Fue muy lindo conocerte en aquel anochecer Tus ojos me hechizaron con tu mágica mirada ¿Cómo dice? Fue muy lindo conocerte en aquel anochecer Tus ojos me hechizaron con tu mágica mirada Música Fue muy lindo conocerte en aquel anochecer Tus ojos me hechizaron con tu mágica mirada Música 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 Gracias.